No vamos a pechar la cabeza, ¿eh? Padre, padre. No, bien, padre. Padre, no te vas a hacer trampa. Padre, bien. Padre. Padre. No te limpias, padre. Ya le han dado a la señora para empujarlo, padre. ¡Métela! Otra vez, padre, que no se grabó, padre. Padre David, la mordida es de los cuatro lados, padre. Ahora de ahí, yo ahora de acá. Acabo, ya no lo empujo, padre. A continuación, el padre. ¡Órale, ahora la de acá! ¡Venga, partí! ¡Venga, partí! ¡Oye, y sigue oliendo! A continuación, el padre. Al pastel le va a partir la... ¡Le va a dar en la madre al pastel! ¡Pastel, pastel, pastel! ¡Queremos pastel! ¡Venga, partí! Padre, la dejo con la boca abierta. ¡Aplausos para el padre que ya partió el pasillo! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!